Esto consistió en que, más allá de abrir las puertas del museo para que la gente que no tuvo la oportunidad de venir a ver la muestra, de que nos juntemos todos los que nos gusta el dibujo, chicos, medianos, grandes, toda la gente de cualquier edad, a dibujar, nada más que eso, a practicar esta disciplina que tanto nos gusta. ¿Había alguna consigna? ¿Cómo fue el encuentro entre las personas que acudieron? Y, bueno, ¿cómo se dio este trabajo? ¿A partir de qué hora? ¿Con qué materiales? Mirá, la consigna es, bueno, más que todo depende de la edad. Mayormente los chicos, la consigna es que dibujen lo que más les guste que hay acá en el museo, sea desde la muestra de esta temporaria hasta objetos patrimoniales del museo, que hay cosas maravillosas para descubrir, y después ver si lo podemos transformar, transformar en otra cosa. Igualmente para los más grandes, es trabajar con el proceso creativo, eso es. Y, bueno, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Y a partir de, justamente, de cómo se comenzaron a trabajar, con qué materiales, si había alguna limitación en cuanto a eso? Bueno, no, en cuanto a los materiales nosotros lo comunicamos antes de que cada uno que traiga lo que más se sentía cómodo. Pero, de todos modos, acá teníamos fibras y crayones y hojas que después, al terminar la jornada, lo vamos a exponer para que si ustedes muy amablemente los pueden filmar, los chicos se van a ver muy elogiados en mostrar sus trabajos. Quería consultarte, Luis, la importancia de contar con este tipo de actividades, ¿no? Para todos aquellos niños y grandes que se sienten atraídos por el dibujo, por el arte, y que por ahí no cuentan con algún espacio para poder dar a conocer sus trabajos. Sí, este, bueno, como yo siempre digo, qué suerte que existe el dibujo, en este caso es una forma de encontrarnos. Lugar para dibujar, todos. Hay chicos que les gusta estar en su mundo, encerrados, no salir y no mostrarse, y hay otros que sí, pero bueno, la consigna era esa, difundir la disciplina. Bueno, y en la última consulta, ¿esta actividad contó con un recorrido también por el museo, una primera aproximación a lo que cuenta aquí el edificio? Eh, mirá, no hubo un recorrido por el museo, sí están abiertas las salas, hay mucha gente que, a pesar de que vive acá en San Carlos, no conoce el museo, y esta fue una linda oportunidad para que la gente lo descubra, y bueno, y que descubra lo que es la muestra, está acá, que en esta oportunidad está acá en San Carlos, en otras oportunidades está en otros lados, y bueno, es importantísimo, este, difundir la plástica en la localidad. Los trabajos se van a exponer ahora, aquí frente al museo, ¿estarán solamente por hoy o quedarán expuestos? Mirá, vamos a hacer lo posible, de que si las condiciones del tiempo nos permiten, este, de que queden aunque sea un día. Bueno Luis, muchísimas gracias. A ustedes por estar presentes y siempre difundir lo que hacemos. Gracias.